Nuestros estudiantes, además de ser diversos, comparten algunas características. Son intelectualmente muy curiosos, son muy proactivos. Cuando uno consulta en el mercado de trabajo, nuestros egresados, nuestros titulados, son reconocidos por ser busquillas, por ser autónomos en arreglárselas para obtener los conocimientos y las técnicas necesarias para dar respuesta a los problemas que les demanda el mundo del trabajo.